Hola amigos, hoy os voy a hacer un vídeo sobre unas cuantas piezas de la colección sistemática seguiremos un poco a la serie que empezamos hace ya un tiempo y os voy a enseñar diferentes piezas, así iremos viendo diferentes minerales, estos son los que vamos a ver hoy vamos a ver, ahí está, ponemos esto aquí empezaremos por esta, esto es una cuadrita que es de aquí de España es una arboletilla desirizada como puede ver, arboletita de la famosa región de Tarsis, se han sacado mucho mineral ahí durante milenios después tenemos aquí esta albita esta albita es de Italia bonita pieza con estos cristales esto es una pieza de azabache esto es una pieza de pistacita es de aquí de España, viene de Cataluña esta pieza veis, se ven bien los cristales, ahí está si volvemos un poquito mejor ahí se ven, pistacita después tenemos esta pieza de Taramita que viene de Brasil es muy interesante este material esta formación que tiene después tenemos esta pieza esto es una oquenita veis, la cristalización la cristalización articular hace como pelos encima es una pieza muy bonita cuando se mira con la lupa es fascinante oquenita después hay esto que es una lágrima apache que viene de Estados Unidos esto es un tipo de oxidiana este tipo de oxidiana se encuentra así rodado porque son tectitas volcánicas cuando explotó el volcán soltó un montón de piedrecillas de ese tamaño y cuando se enfriaron las gotas estas se convirtieron en esto rosacita esto es rosacita de Marruecos la parte de abajo es dolomita y la gotasita son estos pequeños cristales verdes que se ven por aquí encima esto es una willemita esta pieza viene de Suecia una willemita esto es una pala ferroginoso esta es de aquí de España esta pieza esta pieza de aquí es una lacrita los cristales estos que veis aquí adentro esto es la lacrita y también de aquí de España la lacrita de Tarragona después está esta salidina que esta también es de aquí de España es de Almería esto es un apatito está muy bien esta pieza miradte el cristal el apatito se nos va se nos va bueno esto es el apatito esto es una azulita arcoiris que viene de la Argentina mirad la gama de colores que hace muy bonita esta pieza esto es Sinabrio que es de la famosa minera de Almadén que ha estado también funcionando durante milenios esta mina Sinabrio y por último tenemos esta azul que es una pieza muy bonita que cubos que colores está muy bien formada esta pieza bueno esto era el video que os quería hacer hoy de piezas de la acuación sistemática espero que os haya gustado está muy bien esta es la acuación sistemática para poder tener muchas muestras de minerales y ocupar poco espacio bueno espero que os haya gustado hasta la próxima